Muchas gracias por presentar a esta gente, muchas gracias. Y también para agradecer a Manolo, el técnico que está haciendo un esfuerzo, el pobre hombre, el solo. Estamos viendo muchísimo, un laposo para él, de verdad. Las luces de... gracias. Porque esto es un trabajo de varias personas y lo está haciendo él. Por una parte y por otra parte la sala Morrissey. Gracias de verdad a ti todo, la sala Morrissey, porque verdaderamente por mucho esfuerzo que hubiéramos puesto, sin sala, sin esta sala más concretamente, no hubiera habido esta. Nos quedamos ya dicho antes, con la guinda del pastel, con el que ha sido grupo apuesta de esta temporada, la gran apuesta que ha hecho Edición Local. Los vimos además por primera vez en este escenario, en el Sonda. Creo que es la primera vez que tocáis fuera de concurso, ¿no? Sí, la primera vez. Y además tienen por ahí alguna sorpresilla también. Bueno, os dejo con ellos, son The Blue de Meris. Muchísimas gracias a todos. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Antes de continuar con el concierto, queremos dar las gracias a Sergio Falsés. Pido un fuerte aplauso para Sergio Falsés, por favor. Por todo el apoyo que está ofreciendo a la gente que, como nosotros, estamos empezando y nos lo hace todo un poquito más fácil. Gracias a él y a su programa. Hoy, como medida especial, creo que debemos de agradecer un gran consejo. Un consejo por alguien que esperemos que se convierta en un gran amigo al final. Esto no es nada más y nada menos que Susi Bilingüe. Suena bien. Esto no es nada más y nada menos que Susi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!